Bien, muchísimas gracias. Entonces nos trasladamos hasta la región Amazonas. La primera dama de la nación cumple actividades. La información nos la brinda nuestro compañero Alex Vigo. Adelante. La primera dama de la nación, Nadine Heredia, ha llegado a la comunidad indígena Uracusa, ubicada en el distrito de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanki, en la región Amazonas. Ella ha sido recibida por un grupo de APUS, representantes de las diferentes comunidades indígenas de esta zona del país, pertenecientes a la etnia Aguajú. Ha sido recibida la esposa del presidente de la República, Ollanta Humana Tazo, en esta acción cívica de inclusión social que se viene desarrollando desde tempranas horas en la loza deportiva de esta comunidad indígena. Ya se encuentra entonces la primera dama de la nación, Nadine Heredia, en compañía de la ministra de Salud, Midori Dejavish, y también los representantes autoridades de esta región. Hay que indicar de que la provincia de Condorcanki, donde nos encontramos en este momento, es una de las zonas más alejadas del país, muy cercana a la frontera con el Ecuador, tal y como lo indican los pobladores de Uracusa, considerado el día de hoy como un día de fiesta, un día histórico, primera vez en la historia que llega una primera dama de la nación a este lugar. A participar y presidir la acción cívica de inclusión social. Se ha anunciado también para el día de hoy la llegada por primera vez del programa Pension 65 a este lugar. De igual forma, se viene registrando a los menores de edad y a los adultos mayores que no cuentan con DNI. El día de hoy se les está registrando y por primera vez se les entregará el DNI a estas personas. Están también presentes los diversos sectores, los diferentes ministerios a través de diferentes estantes, están prestando atención a la población desde tempranas horas. Gran parte de esta población afectada a lo largo de los años por los bajos índices, en día de fiesta y de caravilla para nuestro pueblo, los altos índices de desnutrición y también de pobreza, de pobreza extrema. El día de hoy la primera dama de la nación se encargará de hacer la entrega de 15 grupos electrógenos que serán de gran apoyo a 15 comunidades indígenas para que ellas puedan tener un hilo eléctrico, al menos de manera momentánea, mientras los programas de electrificación rural en el futuro puedan llegar a esta zona del país. También se va a hacer la entrega de un importante número de kits familiares correspondientes a lo que es la alimentación, alimentación nutritiva para los menores, también lo que son mosqueteros impregnados con repelentes para de alguna manera poder proteger a la población del mal de la UTA, que es lo que más afecta en el tema de salud a los pobladores de esta zona del país. Se está haciendo decir la primera dama. Se ha hecho presente también el sector salud con diferentes módulos itinerantes en esta zona para prestar lo que es atención y también sobre todo información a la población que también se ve afectada. Hay varios casos de lo que son rabia debido a la mordida de murciélagos en esta zona. El día de hoy se brinda atención a las personas y también es una intensa campaña de prevención en lo que es el tema de salud en esta zona del país. En estos momentos la primera dama de la nación ha recibido como obsequio las prendas típicas de la comunidad indígena de Uracuza, perteneciente a la etnia Aguahún. Además del vestuario típico también están los brazaletes, estos collares elaborados con semillas de plantas especiales de esta zona. La comunidad indígena ha recibido con gran alegría esta acción cívica de inclusión social en esta zona, en el distrito de Santa María de Nieva. Hoy día de hoy también se va a hacer la entrega simbólica del documento nacional de identidad a un importante número de personas, no solo a menores de edad, sino también a personas adultas que por primera vez podrán contar con el documento nacional de identidad. Es una transmisión vía satélite que realiza TV Perú desde el centro poblado de Uracuza para llegar hasta este punto Es una de las zonas muy lejanas Hemos tenido que llegar en avión hasta la base Ciro Alegría y luego tras más de tres horas en embarcación fluvial hemos podido acceder a este centro poblado ya que por vía terrestre, por carretera es una carretera una trocha muy accidentada para llegar aquí son seis horas a diez horas dependiendo el estado de la carretera y si llueve o no desde Bagua de parte del APU de Uracuza el señor Oscar Raikín Palabras entonces del APU máxima autoridad de la comunidad indígena de Uracuza en este centro poblado Escuchemos su lengua nativa a los cientos de pobladores que se han dado cita en la loza deportiva de este centro poblado se dirige a todo su pueblo hay que mencionar de que la principal actividad económica de esta población es la agricultura principalmente se cultivan lo que son los granos de café y también el plátano esta fruta es comercializada en las zonas más cercanas en lo que es Santa María de Nieva y otros distritos de la provincia de Condorcán y puesto que debido a la carencia en lo que son vías de acceso vías terrestres llegarlo hasta la zona de la costa haría que esta fruta pueda estropearse por eso que lo que más demanda la población en este lugar la necesidad más resaltante son las vías de acceso al igual que es el fortalecimiento en los temas de salud debido a que en esta zona existen índices muy altos de desnutrición y por ello que los pobladores han saludado esta iniciativa de realizar esta acción cívica de inclusión social instalando módulos en la escuela donde se presta atención en salud en odontología a la población en general desde tempranas ahora viene desarrollándose esta acción cívico de inclusión social en este lugar en el centro poblado de Uracuza quienes han tratado de venir acá acompañando a nuestra primera dama de la nación de igual manera a todas las autoridades públicas y privadas quienes están en esta comunidad de Uracuza al señor congresista Eduardo Donayac también le da la bienvenida de igual manera al jefe de Reñez a la ministra de salud a los militares a la policía al ejército a todos a todos le ha dado bienvenida el señor Oscar Rujín Rujín nos explicará nos explicará los proyectos que tiene para la región Amazonas y de manera muy especial para las comunidades de la provincia de Condorcank recibamos con un fuerte aplauso al jefe nacional de Reñez Jorge y Rivarri escuchemos agradece entonces a la comunidad indígena de Uracuza por esta bienvenida tan especial este recibimiento que le ha invitado tanto a él como a la primera dama de la nación y a la ministra de salud y de este queridísimo pueblo de Uracuza muchas gracias por recibirnos estamos muy contentos de estar aquí entregándoles su DNI a todos los niños niñas jóvenes y personas mayores de Uracuza para nosotros también es muy importante saber que aquí en Uracuza y en la provincia de Condorcanqui ya hay muchas personas que se encuentran identificadas pero también es importante saber que todavía quedan muchas personas que no portan su DNI ni tienen su debida identificación por eso es que RENIEC tiene un plan específico para que todos ustedes se puedan beneficiar de lo que significa poseer un DNI para poder identificarse un DNI les va a abrir las puertas de los servicios de salud de los servicios de educación de todos los programas sociales que nuestro gobierno y en especial la primera dama vienen promoviendo por eso estamos aquí muy agradecidos también a ella por el honor de poder acompañarla en un programa de este tipo también quiero anunciarles a todos ustedes que las campañas de RENIEC para poder identificarlos ya no solamente se van a hacer en las ventanillas también estamos creando brigadas que se movilicen a todos los centros poblados a todas las comunidades indígenas de la zona porque sabemos perfectamente que el estado tiene que llegar a todos los indocumentados y tiene que documentarlos por eso me da mucha alegría verlos a todos ustedes aquí presenciando esta gran iniciativa del estado para venir para llegar para hacerse presente en los rincones más difíciles y más recónditos de nuestro país también quiero anunciar no solamente a los pobladores de Uracusa y de la provincia de Condor Canqui sino a todos los amazonenses quiero anunciarles que próximamente RENIEC va a inaugurar su jefatura regional de Amazonas para que todos ustedes se beneficien con los beneficios que son propios de la documentación les agradezco muchísimo sinceramente me siento muy contento de compartir hoy día con la primera dama las autoridades y todos ustedes muchas gracias bien entonces las palabras del jefe nacional de RENIEC Jorge Irribarren quien ha acompañado entonces su visita en este distrito Santa María de Nieva a la primera dama de la nación y a la ministra de salud Midori de Javis a continuación entonces van a hacer la entrega simbólica de los documentos nacionales de identidad a tres personas tenemos entendido dos de ellas menores de edad y también se va a entregar un documento nacional de identidad a una persona ya adulta sin embargo ellos reciben por primera vez su DNI gracias a la oficina que hace muy pocas semanas fue instalada en el distrito de Santa María de Nieva y ahora ya viene beneficiando a los pobladores no solo de este distrito no solo de la zona céntrica sino también de las zonas más alejadas como este como el centro poblado de Uracusa donde nos encontramos en este momento gracias es entonces un enlace en vivo que realizamos desde la provincia de Condor Canqui en la región Amazonas la primera dama de la nación ha llegado hasta este lugar en compañía de la ministra de salud y el jefe nacional de Renier para participar de esta acción cívica de inclusión social que se viene desarrollando en la loza deportiva del centro poblado de Uracusa desde tempranas horas prestando diferentes servicios a la población son más de 3.000 pobladores los que viven y radican en el centro poblado de Uracusa se espera el día de hoy poder favorecer a la mayoría de estas personas que se han El día de hoy la primera dama de la nación hará la entrega también de 15 grupos electorales Uno de ellos para favorecer a este centro poblado, pero también los restantes Los otros 14 para favorecer a otras 14 comunidades indígenas de esta zona del país El día de hoy la primera dama de la nación hará la entrega también de 15 grupos electorales El día de hoy la segunda dama de la nación hará la entrega también de 15 grupos electorales En el castellano que usamos los peruanos, pero en esta situación, en este acto tan importante Ellos optan por comunicarse a través del lenguaje aguagún A través del hermano Miguel Uncunchan Sanchun El valor a la llegada de la primera dama de la nación Parte del folclor de esta zona del país De la etnia aguagún Mediante el cual Refleja el festejo, la alegría Por el recibimiento Por la llegada De las falsas autoridades y representantes Del ejecutivo En todo caso la ministra de salud Mira con mucha atención esta danza Al igual que la primera dama de la nación, Nadine Heredia De la cual se intenta transmitir la alegría Del centro poblado De los pobladores de Uracusa Por la llegada Por primera vez de la primera dama de la nación Por primera vez la llegada De una primera dama de la nación en este lugar Y también un poco el festejo Porque hoy es un día de fiesta en este lugar Debido a que el Estado A través de los diferentes programas sociales Y a través de los diferentes ministerios En módulos de atención Se hace presente en esta zona tan lejana Que es afectada por la pobreza La zona tan lejana de nuestro país Los aplausos bien respetables Para que se hace la danza típica a Guajú A cargo de Miguel Uchuncuchán Se caracteriza por una majestuosa y maravillosa geografía Lo cual también representa un gran desafío En el acceso a sus comunidades Amazonas, especialmente el Instituto de Nieva Estábamos dialogando hace unos minutos Con los funcionarios del RENIEC Es muy importante lo que se viene haciendo En esta zona del país Que es habitada por la etnia Guajú Y es que por muchos años había el inconveniente Al redactar los nombres de estas personas Se ha creado un libro Tras una ardua investigación Mediante la cual se pueda escribir Tal y como lo pronuncia la etnia Los nombres determinados Puesto que cada nombre tiene un significado importante Para la etnia Y anteriormente como era escrito Por los registradores del RENIEC Era completamente diferente A como es la pronunciación De los representantes del pueblo a Guajú El día de hoy entonces Se hará la entrega Como podemos apreciar ya De los grupos electrógenos En total son 15 grupos electrógenos Los que han sido trasladados hasta este lugar Para favorecer a 15 comunidades indígenas Simbólicamente se entregará Dos grupos electrógenos A dos comunidades Pero ya posteriormente Los otros grupos serán trasladados Hacia los otros puntos Hacia las otras etnias Que por tratarse de una zona accidentada Tienen muchos pasos A través de embarcaciones pluviales Poder trasladarlas Hacia las otras comunidades indígenas Esta entrega simbólica Para permitir el acceso De las 15 comunidades de Nieva Para los servicios de salud Y otros servicios del Estado A ese 15 comunidades Tamanucas 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 También se hará la entrega de kits familiares. Están conformados por mosqueteros impregnados por repelentes. Maldes con pastillas para poder tratar el agua y convertirla en agua segura para las familias. Así que también conservas de pescado que han sido trasladadas hasta este lugar por el Ministerio de la Producción. Así como ropa y calzado, del cual el Ministerio de la Mujer ha sido el encargado de trasladar estos productos de abrigo, ropa, prendas de vestir, calzado para los más pequeños de las familias. La labor de estos kits familiares es muy importante, puesto que los mosqueteros permiten la protección del hogar, que no pueda ingresar este mosquito conocido como manta blanca, el cual a través de una picadura puede ser muy mortal. Y es que este mosquito, el mosquito manta blanca, es el que transmite la UTA, enfermedad de la cual un gran número de pobladores de esta zona del país suele verse afectado. De igual forma, los baldes con pastillas para poder tratar el agua y convertirla en agua segura. Muy importante porque por mucho tiempo los pobladores de esta zona del país consumen agua del río o en todo caso aguas que son recolectadas en las quebradas. Agua que es poco segura para el consumo humano, pero debido a la carencia se ven obligados a consumirla. A través de estas pastillas podrán esterilizarlas para ya que esta agua pueda estar lista para el consumo humano. La ministra de salud ha sido la encargada entonces de entregar estos kits familiares y continúa el desarrollo de esta ceremonia tan especial, mediante el cual el pueblo de Okumasa rinde un emotivo recibimiento a la primera dama de la nación y a la ministra de la salud, Midori Dejavich, quienes han llegado en compañía del jefe nacional del René Jorge Irribar. En palabras entonces de la esposa del presidente de la república, Ollanta Humala Tazo. Queridos compatriotas, estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes este día. Agradezco la cálida bienvenida que nos han dado. Estoy ahora luciendo como una hija de este pueblo. Y así nos sentimos todos los que hemos venido de viaje. Reciban el abrazo fraterno del presidente Ollanta Humala. Un saludo especial de parte de mi familia, de mis hijos. Estamos acá para fortalecer una campaña necesaria para la presencia del Estado en comunidades alejadas como Condor Canqui. Porque estamos seguros que estamos en un camino correcto para que todos, sobre todo nuestros niños y nuestras niñas, puedan gozar de una salud de calidad y de todos los servicios que el Estado puede ofrecerles. Gracias. 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 Price presidente sorprende la pobreza que se vive. Por eso el gobierno del presidente Ollantumala está abocado a derrotar esa pobreza que agrede sobre todo a nuestras comunidades indígenas, a nuestros niños y a nuestras niñas. Por eso estamos acá con la ministra de Salud, con el jefe de la RENIEC, para trabajar todos juntos, junto también al congresista Nayak, para trabajar todos juntos con la familia de Amazonas y combatir definitivamente esa pobreza que se ve y se siente en esta región. Gracias por ver el video. Y ese trabajo tiene que ser en constante coordinación con nuestros respetados apus de las diferentes comunidades, con las madres y los padres de cada familia de Amazonas de Condorcanti que están presentes y que pueden escuchar este mensaje. La pobreza hace también que hayan enfermedades que afectan a nuestros niños y a nuestras familias. Por eso es importante para todos ustedes, para todos nosotros, contar con un documento nacional de identidad. ¿Por qué es importante? Es importante porque estamos así trabajando por el primer derecho que tiene todo compatriota en este territorio patrio, el derecho a la identidad. Y con ello se abren las puertas para los demás derechos, para poder tener acceso al seguro integral de salud, para poder tener acceso a una educación digna, para poder tener acceso a los programas sociales, que sé que Pensión 65 está acá y Beca 18 ha comenzado también sus acciones en esta zona. Para todos los servicios del Estado necesitamos que nuestros niños, que nuestras niñas, que nuestros adultos mayores, adultos mayores, en fin, que toda la familia cuente con un documento nacional de identidad. ¡Adiós! 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 pero también vamos a tener brigadas de la RENIEC, acompañadas también de brigadas de salud que irán a atender a las zonas de nuestras comunidades más alejadas. Esto es una apuesta decidida del Estado en su conjunto para que podamos tener cada uno de nosotros nuestro documento nacional de identidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hacer notar que eso va a depender, que su salud, que su crecimiento va a depender de cómo están siendo cuidados desde el vientre materno. Por eso, nuestras madres, las mujeres embarazadas, tienen que ir a pasar sus controles prenatales para que puedan también hacer un seguimiento del crecimiento de nuestro bebé. NO. Es muy importante que también asistan a ese sistema de percepción del decreto nombre esteizing interior es muy importante para que puedan tener una asistencia del personal de salud adecuada. Todo ello va a contribuir a que nuestros niños crezcan sanos, fuertes, nutridos, con amor, con la asistencia del Estado y de sus familias. Quiero decirles que cuando estuvimos pensando qué materiales traerles a ustedes, decidimos traer motores para que con ellos las poblaciones lejanas de las diferentes comunidades puedan movilizarse. Porque sabemos que no hay centros de salud en cada una de las zonas, pero ahora tienen 15 motores que pueden utilizar para moverse, compatriotas, para moverse hacia los centros de salud para poder tener acceso a los diferentes servicios del Estado. Quiero también decirles que las donaciones que estamos trayendo son para cada una de las comunidades. Acójanla con cariño, acójanlas y compártanlas, como ustedes bien saben hacerlo. Gracias. 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 como también es importante generar infraestructura para el acceso a todos los servicios que estamos diciendo se están acelerando los procesos para que el 2013 comience ya la carretera Durán-Zarameriza para que todos ustedes puedan llegar no solo a los centros de salud sino a los diferentes servicios del Estado quiero decirles con esto que el presidente Ollantumala está personalmente preocupado por las zonas alejadas y en situación de pobreza y vulnerabilidad como es la zona de Condor Canqui quiero decirles también que estamos trabajando y pensando siempre en cómo integrar nuestro territorio cómo integrarnos como compatriotas que somos para que cada uno de los servicios del Estado de salud de educación de programas sociales como Beca 18 como CUNAMAS como Pension 65 puedan llegar a cada rincón del país reciban ustedes compatriotas mis respetos y un fuerte abrazo en este día muchas gracias por acompañarnos ha sido entonces el mensaje de la primera dama de la nación Nadine Heredia luego de hacer la entrega de 15 grupos electrógenos para 15 comunidades indígenas de la provincia de Condor Canqui en la región Amazonas su mensaje ha sido muy directo al pueblo en general y sobre todo a los APUS para que puedan convocar a la población a que participen y se sumen a esta campaña tan intensa que se viene desarrollando en esta región para que no solo los menores de edad sino también los adultos puedan obtener por primera vez su documento nacional de identidad y poder acceder a los beneficios tanto de los programas sociales como los beneficios en salud que viene otorgando el gobierno ya desde hace algunos años solo portando el DNI ha indicado también la primera dama de la nación de que por 180 días se atenderá a los menores sin la necesidad de que cuenten con DNI este servicio lo brindará el CIS en toda esta región vamos a tener ya la comitiva hará un recorrido por las diferentes carpas o stands que se ha organizado para evitar servicios de atención a la comunidad entre ellos tenemos atención en salud demostración de prácticas saludables de higiene de preparación de alimentos regionales nutritivos orientaciones para el cuidado un poco para que la población pueda tener cierta idea de cómo es la vida en este centro poblado nosotros hemos podido captar imágenes temprano cómo desarrolla su día a día la población de Uracusa este centro poblado que alberga a la comunidad indígena Uracusa de la etnia nativa Aguajú han sido ellos mismos quienes desde temprano han estado realizando las labores para participar junto a la primera dama de la nación de esta actividad cívica de inclusión social que forma parte como lo indicó la esposa del presidente de la república forma parte del programa de inclusión social que se viene desarrollando en diversas comunidades indígenas de las zonas más lejanas del país es lo que ha indicado la primera dama de la nación quien se encuentra entonces haciendo un breve recorrido con los pobladores y a continuación ha participado del lavado de manos dando a conocer cómo se realizan las prácticas de aseo cómo deben realizarse es parte de la actividad de acción cívica de inclusión social que se viene desarrollando y entonces es la información que nosotros tenemos desde el centro poblado de huracusa la primera dama de la nación continúa su recorrido por los diferentes módulos de atención desde tempranas horas se ha venido atendiendo a la población en este de esta manera que concluye nuestra transmisión desde la provincia de Condorcanky en la región amazonas adelante en estudios Patricia Ulloque de la provincia de la provincia de la provincia Gracias.